Hace unos minutos, acabé de ver el sexto mensaje desde prisión que nos envía el doctor José Manuel Mireles Valverde. El día de hoy, 31 de agosto, se ha organizado y aparentemente se está llevando a cabo ya, en este momento que son las 12 del día, las 12 del mediodía. Una protesta internacional, un llamado de auxilio para la liberación de las autodefensas michoacanas y del doctor José Manuel Mireles Valverde como su líder original, su líder espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque es el que realmente lleva el mensaje. Muchos países han sido convocados y muchos países han respondido, no como naciones, obviamente. Personas, mexicanos como yo, que estamos en el extranjero por una cantidad muy diversa de razones. Y también apoyado por extranjeros, desde sus propios países. El mensaje del doctor Mireles nos da la oportunidad y nos deja ya a un lado la necesidad de hacer un discurso, de escribir algo muy elocuente. Creo que él ya lo ha dicho todo en este video, así que no será necesario ahondar. Y desde mi propio punto de vista, como artista, como ciudadano dual mexicano-canadiense, como autodefensa yo mismo, como activista, como miembro de familia, como miembro de una comunidad, como ser humano, como ser humano, como miembro de una humanidad en un planeta llamado Tierra. Doy mi punto de vista. Y yo no voy a echar flores porque hemos organizado todos una protesta y un llamado de auxilio el día de hoy. Yo quiero llamar la atención a la desunión que vivimos los mexicanos. Que es la verdadera razón por la cual el país se está hundiendo a marchas aceleradas. La división que reina entre cada uno de nosotros es la razón por la cual el país está siendo saqueado por multinacionales. Es la razón por la cual la clase política, desde el hijo de la chingada Enrique Peña Nieto, bastardo de mierda, hasta el presidente municipal o ministerio público del poblado más pequeño, gozan de impunidad y de corrupción. Porque muchos millones de mexicanos se conforman con la mordida, con la limosna, con recoger las migajas. Se conforman con decir, con que mi familia y yo estemos bien, los demás que se jodan. Vivimos el problema, el conflicto, el síndrome de la cubeta de cangrejos. Yo, desde aquí, desde Canadá, tengo la oportunidad de ver desde otra perspectiva las cosas. Y se me ha llamado cobarde, se me ha llamado satanista, se me ha llamado rata que abandonó el barco cuando se hundía. Y me vale un carajo. Yo tengo mis razones para estar aquí. Y ya las conocen, porque soy una persona pública. Falta mucho tiempo, mucho, para que México salga del hoyo. No va a salir el próximo sexenio, en las próximas elecciones, ni tampoco dentro de, en el siguiente, ni dentro de 20 años. México está condenado a joderse. Porque estamos divididos. Porque estamos corrompidos hasta el tuétano. Porque a nadie le importa. Porque, por mucho esfuerzo que estén poniendo, o estemos poniendo cada quien a su nivel, para hacer una protesta, para que el doctor Mireles salga el día de hoy, es un mínimo de personas. Porque cuando se ha llamado a protestas y a marchas, que se han hecho célebres, históricas, en años pasados, hemos logrado únicamente convocar a un máximo de, tal vez, dos millones de personas, en el Zócalo Capitalino y sus alrededores. Porque el día de hoy, a pesar de que durante un mes se ha estado promocionado, y llamando la atención acerca de esta protesta, la gran, gran mayoría, el 95%, o el 98% de los mexicanos, estará ocupándose de sus actividades domingueras, viendo el pambol, viendo sus telenovelas, curándose la cruda, nascándose los huevos, porque los políticos que estén viendo esta protesta, que estén viendo estos videos, las acciones que se estén llevando desde el extranjero, se van a estar cagando de la risa. Ojalá la protesta funcione en lo que realmente se necesita, y para lo cual fue organizada, que es la liberación del doctor Mireles. Y ya será un triunfo. Pero mientras no entendamos que esa división nos está carcomiendo, mientras no entendamos que ya no es suficiente poner nuestro granito de arena, sino dejar a un lado todo eso que nos corrompe, y que cada uno de nosotros como individuos sabemos que es, cada quien en su propia persona, no saldremos adelante. Mientras sigamos creyendo que en México existe una derecha y una izquierda y un centro, y cuando vayamos a votar, creamos que el votar va a solucionar las cosas, seguiremos igual de jodidos. La democracia es una ilusión. La democracia se ha convertido en un chiste, en un truco, que la clase política mundial utiliza. Y yo hablo siempre en un nivel global, porque todo está conectado. Y también, mientras los mexicanos, desde el gran intelectual que es invitado a las mesas de análisis de las radiodifusoras de izquierda, hasta la persona más humilde, que tiene un puesto de cualquier cosa en la calle para sobrevivir, no entendamos que no son los policías que nos madrean y que nos piden mordidas, que no es el delegado de nuestra demarcación o el gobernador de nuestro estado o el titerete que está sentado en los pinos. Son fuerzas más grandes. Son fuerzas que nos sobrecogen. Gente y grupos de poder mundial que ni siquiera conocemos. Nunca darán la cara. Porque hasta el más poderoso del planeta, el más rico en este caso, podría ser el imbécil de Carlos Slim o la hija de puta de la reina de Inglaterra o la familia Rothschild o los Rockefeller o Barack Obama o Benjamín de Tanyahu. Esos no son los que están en el poder. Esos son títeres. Los que realmente están manejando los hilos de nuestros destinos, nadie los conoce. Y para vencer eso tenemos que hacer más que marchas, más que protestas. Tenemos que hacer un cambio de vida personal, todos como individuos. Atender a nuestras familias como se debe. Entender que a pesar de que es necesaria la diversión, el entretenimiento, es momento de dejarlo a un lado y no estar defendiendo mundiales de fútbol o partidos domingueros porque tenemos el derecho. Porque aunque estamos muy conscientes tenemos el derecho de sentarnos a divertirnos. Mientras no entendamos que tenemos que dejar a un lado ese interés personal y todos los días de alguna manera ayudar al otro como sea sentarse en la misma banqueta sucia llena de escupitajos en donde está sentada la persona indígena que está vendiendo a la cual ignoramos todos los días. Mientras no nos sentemos a charlar con ellos a poner de nuestro tiempo a realmente entender por qué sufren. Mientras no nos sentemos con nuestros hijos a hablar con ellos a darles nuestro tiempo y dejar de creer que trabajar 10 horas al día es suficiente porque estamos llevando el poco dinero que podemos ganar y que con eso basta porque ellos están teniendo una educación escolar mediocre. Mientras no entendamos que el espíritu es lo que importa que no importa estar ahorrando para los 15 años de la hija y tirar la casa por la ventana o esa gran boda de millones de pesos sino que lo que importa es estar unidos en familia decirle a nuestras esposas y esposas que los amamos todos los días mientras no entendamos que para que el doctor José Manuel Mireles Valverde salga de prisión tenemos que estar todos los días siempre cada quien a su nivel y como pueda estarlo empujando hasta que suceda y cuando salga porque va a salir y una vez que salga apoyarlo día y noche como podamos los que tengan dinero de manera económica los que tengamos nada más que una cámara en una tableta y un canal de YouTube videos todo el tiempo hablando de esto todo el tiempo exponiéndolo todo el tiempo diciendo las verdades aunque duela y aunque corramos peligro que todos los días con voz abierta podamos decirle a los políticos al presidente ilegítimo que tenemos a las clases políticas chinguen a su madre estamos despiertos hasta entonces podremos empezar a creer que México va a salir adelante que la humanidad va a salir adelante mientras no entendamos que fenómenos absurdos como el reto de la cubeta de agua helada nos enajena que no ayuda a nadie no llegaremos a ningún lado y hemos empezado hay mucha gente gente que organizó el día de hoy esto gente que está todos los días desde sus propias trincheras ayudando a sus comunidades ayudando a sus gentes si las hay pero desgraciadamente la gran mayoría sigue en la pendeja y seguirá en la pendeja la cubeta de cangrejos que es nuestro país así se quedará yo desgraciadamente no veo la luz al final del túnel como una esperanza yo veo la luz al final del túnel como una locomotora que viene a toda velocidad a embestirnos a todos y nos va a cargar la chingada porque no estamos despiertos porque estamos divididos porque todos vemos primero por nuestros intereses y después por nuestros intereses y después por nuestros intereses antes de ver por los otros el dinero nos corrompe a todos siempre nos ha comprado y siempre pensamos en el dinero como últimas palabras yo diré que yo fui invitado a hacer este video desde hace un mes o más por grupos que empezaron a organizar también lo del 31 de agosto no voy a mencionar sus nombres abrieron sus páginas y sus grupos en facebook y es una vergüenza como se dividieron y que se ponga el saco al que le quede que se ofenda el que se ofenda es la verdad ahí tienen a unos haciendo su propia protesta en el monumento a la revolución otros en el hemiciclo a Juárez porque están divididos no porque se hayan repartido porque son egos solo son egos y luchas de poder a esos niveles tan bajos a ver quien hace el poster más bonito a ver quien da el título más padre para el video siguiente desafortunado desagradable yo por eso me mantengo independiente y yo por eso seguiré dando mi punto de vista caiga quien caiga le guste al que le guste hoy no es un día para celebrar hoy es un día para sentirse sumamente acongojado compungido frustrado porque si el doctor Mireles está en la cárcel no es por culpa de el hijo de puta hijo de la chingada bastardo Alfredo Castillo como se llame o Enrique Peña Nieto hijo de puta no no es su culpa es culpa de nosotros el doctor Mireles y las autodefensas y toda la gente que ha muerto por cientos de miles en territorio mexicano en los últimos 10 años es nuestra culpa de nadie más muchas gracias gracias por su atención gracias gracias Gracias.